La comunidad de la Playstation 3 no se rehúsa a morir Sé que no son muy buenas las noticias, son muy buenas las informaciones que llegan de pronto en Playstation 3 Porque nos quitan juegos, porque nos cierran servidores y cosas así Sin embargo la comunidad siempre está activa y no hablo solo de una comunidad de Playstation 3 Sino de todas las comunidades que hay alrededor de toda esta consola Porque hay comunidades que se enfocan al fútbol, hay otras que se enfocan al GTA, hay otras que se enfocan al San Andreas por ejemplo Y algunos otros juegos que poco a poco han ido conociendo Así que quédate aquí en el video y vamos a hablar un poquito de todo esto y vamos a empezar Este video está patrocinado por Gbgmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a Gbgmall por patrocinar este video Hace como un mes y fue precisamente en el mes de diciembre Dio una información de que a todos no les iba a gustar porque obviamente si tenías una Playstation 3 O si tenías una Xbox 360 no ibas a empezar el año 2024 con buena forma También aclarando que días después actualizaron algunas aplicaciones como el famoso Wetman Mod de la Playstation 3 Que con esto nos ayuda para prácticamente cualquier cosa en una Playstation 3 Y que a propósito al Wetman Mod es 100% indispensable si tienes una consola de esta Ahora ya nos hemos cansado de hablar del GTA V que es una de las novedades más grandes que tuvo Playstation 3 el año pasado Después de que se había cerrado desde sus servidores oficiales el juego multijugador Ya no era completamente disponible en tu consola Playstation 3 Ni tampoco en la 360 específicamente en la séptima generación Sin embargo esta novedad de la cual te hablo hace que el GTA V pueda funcionar completamente online Eso si si tienes una Playstation 3 pirateada y bueno después de seguir unos pasos También seguimos con los juegos de fútbol que estos año tras año si estamos acostumbrados a que se actualicen Que esto es completamente normal en los juegos de deporte ya que se actualizan siempre jugadores Se actualizan siempre uniformes o kits, se actualizan las caras, peinados, tatuajes, cosas así Esto es completamente normal en los juegos de deporte Y aparte de que el GTA funcione online también hay algunos mods que sirven para arruinarle la experiencia a los otros jugadores cuando juegan online Esto si que no es muy bueno, pero la cuestión es que tiene mods Al igual que el GTA San Andreas porque si no conoces, ojo, también hay un mod, un caizo mod que precisamente se llama así Que te pone un mod menú en el GTA San Andreas, ya sea un menú de trucos y otra cosita donde puedes aplicar algunos mods y aplicarlos y divertirte un poquito más Sin hablar del Minecraft y otros juegos como Skyrim, etc ¿También puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Ahora bien, hay algunas novedades que se han dado de moda en estos últimos tiempos como ya lo hemos hablado en algunos otros videos por parte de los chicos de Infinity Si broer, estos chicos están trabajando con sus colaboradores en los doblajes de español latino de muchos juegos Puedo poner por ejemplo el Resident Evil 5 que lo trajimos aquí al canal y que también aparte de la traducción de idioma español a español latino Pues también agrega un filtro que le cambia la perspectiva o la imagen de cómo se ve el juego O sea, quita ese filtro verdoso al cual estábamos acostumbrados en el Resident Evil 5 Y ya le pone un filtro mucho más natural que por lo menos para mí es más atractivo y le cambia todo el gameplay al juego Por lo menos a mí me gusta mucho más, se ve más agradable a la vista Y aparte de todo eso, el idioma brother, un español latino, un doblaje que es profesional Porque trabajan también con otros chicos que están haciendo un trabajo excepcional Y te da la experiencia tal cual como si hubiesen hecho el doblaje de la misma empresa desarrolladora del juego Tal vez sea por el nuevo gobierno, pero la gente de por aquí está algo nerviosa Deberían hacer lo que vinieron a hacer e irse a casa Sí, porque parece que olvidaron nuestra alfombra roja Tengo aquí las armas para ustedes Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo mucho Ahora, no es el único juego el Resident Evil 5 Ya hemos hablado que también habían otros jueguitos que se podían disfrutar en ese idioma Y habían otros que se estaban trabajando Como por ejemplo el último que sería el Uncharted 2 de Playstation 3 Pues también vas a tener la oportunidad de disfrutarlo en español latino Sí, brother, en español latino Sé que para muchos puede parecer algo insignificante Pero te comprendo, ojo Personalmente, a mí me parece que una película en español latino Se ve mucho más brutal que la de Español España Obviamente porque estamos ubicados acá en Latinoamérica Pero creo que en términos generales el español latino tiene un doblaje excepcionalmente brutal Y sí, valoro más las películas cuando me las pongo a buscar en internet Y las encuentro en español latino, brother ¿A quién no le gusta eso? Pero pues personalmente a mí me encanta Ahora, en la parte de los juegos no me pasa lo mismo Pero no hay que decirte que no sea un buen trabajo Personalmente me da por completo un juego en español latino Y un juego en español España Lo sé, eso no... Creo que para gustos los colores Pero de que si me ponen a escoger si lo quiero jugar en español España En español latino, pues obviamente me voy por el latino Porque siento que me puede dar también esa inmersidad que me puede dar una película Ya que los juegos últimamente, sobre todo en estas últimas generaciones Hay un momento en que se parece prácticamente a una película Y tienes que estar pendiente cuando estás jugando Y también tienes que estar muy atento a las cosas que están diciendo Y que están pasando en las cinemáticas Para que puedas entender absolutamente todo Ahora, si me lo ponen en español latino Es completamente brutal y lo voy a valorar mucho Pues estos chicos de Infinity están trabajando también en eso Ya se encuentra... Bueno, ya creo que está ahí terminándose O ya está próximamente para que lo compartan Simplemente tienen que completar una meta Que, bueno, está en su canal Y sí, para que todo el público tenga acceso a esto Obviamente en este video no te quiero decir De que la PlayStation 3 es la última Coca-Cola del desierto Porque no, en realidad no es así Tenemos que ser muy realistas Pero sí que le puedes sacar mucho provecho a esta consola Por lo que vas a pagar por ella en pleno 2024 Creo que puede rondar el precio Aparentemente unos 80, 70 a 100 dólares más o menos Quizás unas más baratas Quizás unas más caras según el estado en que se encuentre Así que también les quiero decir eso de que Si, no es que solo tenga una PlayStation 3 Porque no, en realidad tengo muchas más consolas Pero es una de las que más provecho se le puede sacar En este pleno 2024 Ojo, y sobre todo por el precio que vas a pagar por ella Para aquellos chicos que tienen pensado Comprarse su primera consola Bueno, te digo, te soy sincero Tienes que pensar mucho en lo que quieres jugar Y qué es lo que quieres hacer con tu PlayStation Bueno, en caso tal de que quieras jugar PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 Ya que si quieres por el modo multijugador El Play 4 y el Play 5 es lo mejor En cambio el PlayStation 3 Creo que la puedes adquirir para sacarle el máximo provecho Utilizando emuladores Utilizando mods Modificando jueguitos O sea, gran cantidad de cosas Porque hay muchas herramientas disponibles en PlayStation 3 Sobre todo si tienes un Custom Fireware Que es una modificación mucho más amplia al gen Y eso es importante Ya que incluso puedes hacer de que la consola Tenga un rendimiento mucho más alto Puedes hacerle como un overlocking Algo así Que no es tan recomendado que digamos Pero de que se puede, se puede Y puedes ganarle unos cuantos fotogramas ahí Al rendimiento de tus juegos Pero bien, la comunidad sigue evolucionando Día tras día Cada vez son cositas que van saliendo Son cositas que se van agregando A esta comunidad amplia Porque van pasando los años Y va pasando tal cual como está pasando con la PlayStation 2 Que después de muchos años de su lanzamiento Todavía siguen saliendo cosas Modificaciones para la PlayStation 2 Maneras de ejecutar los juegos Maneras de hacer esto que lo otro Etcétera ¿Quién se había imaginado desde hace mucho tiempo Jugar los juegos de una USB en una PlayStation 2? Pues bueno, eso es posible ya desde hace bastante tiempo Pero al principio, pues bueno Creo que nadie se lo imaginaba Pero al menos yo no Pero bien, hay que valorar Todo lo que están haciendo las comunidades No solo de la PlayStation 3 Sino de cualquier consola También hablo por parte de los 360 Porque sí En esta comunidad de Xbox 360 También se agregan cosas que incluso muchas Son convertidas de una consola a otra Cabe decir que no es exactamente lo mismo Pero sí que se hace ese trabajo Y hay que valorarlo mucho Así que recuerda que si tienes una 360 Así como estoy hablando De que el GTA funciona en PlayStation 3 Pues en 360 también se puede Así que no me queda más nada que decir Simplemente voy a darle las gracias Darle pues un fuerte abrazo A cada uno de esos chicos Que trabaja en mods Ya sea de fútbol Ya sea de juegos de aventura Ya sea del GTA 5 Del San Andreas De cualquier cosa De los emuladores O de las aplicaciones Que funcionan para PlayStation 3 Pues van pasando cositas Que se van valorando Año tras año Y que bueno Tenemos que acoger Porque llegará un momento En que se dirá adiós Desde las funcionalidades online De PlayStation Y bueno Esto va a ser en algún momento Esperemos que dure mucho tiempo Así que mi hermano Pues ya no te quito más nada De tu tiempo Si te gustó el video Simplemente apóyalo Con un buen like Si no conoces el canal Yo te invito a que lo revises Que lo mires Que lo observes Y que si algo te sirve Te quedes aquí Porque si te gustan los videojuegos Y la tecnología en general Pues este es tu canal Así que mi hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye